La copa podemos hacer algo bonito ¡Gol! La pegada, señores ¡Gol! El chico obrego para el número de la rango En el campo rival Ahí está aquí con el talento ¡Carlo Margarito! ¡Gol! Cuba ¡Gol ahí también está! ¡Viene el servicio! ¡Está rechazando un montón de ganas! ¡Se hace en daño! ¡Avan buscando un momento! ¡Avan! Hay dos hombres en la barrera cerca, cerca de mi costado y en el servicio del búsqueda. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!